Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina de Español y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando de dos signos de puntuación, es decir, de dos signos que nos ayudan a la hora de escribir, que son el punto y coma y los dos puntos, ¿sí? Ok, entonces vamos a aprender un poco más de estos dos signos para que cada vez los usemos de una manera más correcta. Empezaremos con el punto y coma. Para empezar, el punto y coma se utiliza para separar oraciones muy relacionadas en que no sea necesario hacer una pausa como el punto, pero tampoco una coma. Entonces, el punto y coma, como lo dice su nombre, es algo así como una combinación de un punto y una coma, lo pueden ver aquí abajito, y nos sirve para cuando queremos separar oraciones que están bastante relacionadas. Entonces, no queremos poner punto porque hay mucha relación entre ellas, pero también no queremos poner coma porque, pues, aún así son distintas oraciones, ¿ok? O distintas ideas. Entonces, aquí tenemos un muy buen ejemplo que les puede ayudar. Dice, compraron los útiles escolares, libros de matemáticas, español y ciencias sociales, cuadernos para geografía, biología, artes, accesorios como lápices, regla y colores. Si se fijan, estos puntos y coma, tanto este que tenemos aquí como este que tenemos por acá, están dividiendo diferentes ideas. Primero se dice que se compraron libros, luego cuadernos y luego accesorios. Entonces, eso nos ayuda a dividir estas ideas, pero como ven, están muy relacionadas a la vez. Entonces, por eso se puso punto y coma en lugar de punto. También pueden utilizar el punto y coma para relacionar dos ideas que tienen un sentido opuesto o contrario. Por ejemplo, dice, ayer hizo mucho frío, hoy, en cambio, hizo calor. Aquí se me fue un espacio, entonces vamos a quitarlo juntos de una vez. Pero sí, ¿no? Ayer hizo mucho frío, hoy, en cambio, hizo calor. Entonces, tenemos dos ideas opuestas. El punto y coma también nos puede ayudar a separar este tipo de cosas. Vamos a continuar con los dos puntos. Creo que este signo es uno de los que ustedes más ven o utilizan. Entonces, veamos cómo funciona. Los dos puntos se pueden utilizar para diferentes cosas, pero aquí tenemos que se usan antes de mencionar lo que dijo una persona o un autor. Es decir, citas, ¿no? Cuando citamos lo que alguien dijo así como lo dijo, generalmente esto se pone entre comas y antes de poner lo que dijo la persona, se utilizan dos puntos. Por ejemplo, la directora de la escuela nos dijo dos puntos. Si alguien con ese, si siguen con esa indisciplina, no habrá paseo de fin de año. Entonces, este entre comillas es lo que dijo la directora, pero se introduce con dos puntos. Los dos puntos también, como saben, se utilizan antes de dar una definición. Nos ayudan para saber que viene una definición muy pronto. Por ejemplo, dice aquí, ortografía, dos puntos, arte de escribir correctamente las palabras. Entonces, ahí tenemos un uso muy común. Otro uso que tienen los dos puntos es para dar explicaciones y ejemplos, para contar cosas o explicar algo. Puedo usar los dos puntos. Ahí dice, lo que sucedió fue lo siguiente. Fuimos a la playa y compramos cocos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la presencia de los dos puntos. Acá hay otro ejemplo. Dice, las películas tienen diferentes géneros. Por ejemplo, de terror, de suspenso, de acción. Aquí vamos a subrayarlo también para que lo vean un poquito más claro. Entonces, de comedia, etcétera. Nos sirve para dar explicaciones y para dar ejemplos. Veamos otros dos usos de los dos puntos. Los dos puntos se utilizan en los encabezados de las cartas. Esto seguramente ustedes lo han visto o incluso en los diarios, cuando alguien pone querido diario, ¿no? Y luego dos puntos para ya escribir todo ese texto. En las cartas también es muy común. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, estimada profesora Lilia, dos puntos. Le escribo esta carta para agradecerle por sus clases tan entretenidas. Y ahí seguiría la carta, ¿no? Pero bueno, en estos encabezados es muy común que haya presencia de dos puntos. Otra cosa sobre los dos puntos. Se ponen antes de las enumeraciones. Es decir, cuando voy a mencionar como muchas cosas de lo mismo, puedo poner los dos puntos. Por ejemplo, para trabajar en equipo se necesita dos puntos. Ánimo, compañerismo, respeto, etc. Entonces, eso es una enumeración. La puedo introducir utilizando dos puntos. Muy bien. Y bueno, estas son las reglas principales del uso de dos puntos y del punto y coma. Como pueden ver, son pocas reglas. Y lo más importante es que lo vayamos practicando. El día de hoy vas a hacer dos actividades al respecto. Para empezar, vas a hacer un apunte de las reglas anteriores. En este momento, puedes ir por tu libreta. Puedes pausar el video en un momento. Y voy a regresarme a proyectarte rápidamente las reglas para que puedas hacer tu apunte. Y ya tú le irás dando pausa para poder realizarlo. El apunte se hace en la libreta. Muy bien. Una vez que hayas terminado tu apunte, vas a trabajar acento de la páginas 61 y 63. Para que no tengas problema con los ejercicios, te ayudaré explicándote qué debes hacer en cada uno. Si crees que lo puedes hacer tú solo, adelante. Pero, pues sí te recomiendo ver estas explicaciones para que te sea más sencillo resolverlos. En la primera página, que es la 61, tenemos un primer ejercicio. Debes leer el texto e ir subrayando todos los puntos y coma que encuentres. Después, en esa misma página, ya que hayas leído tu texto y subrayado los puntos y coma, vas a crear una continuación para el cuento que leíste. En tu continuación, también debes utilizar punto y coma en ciertos momentos. En la siguiente página, que es la 62, puedes encontrar este ejercicio, que es el ejercicio 2. Vas a tener que hacer oraciones utilizando los diferentes elementos que ves aquí. Acuérdate de la regla del punto y coma de que puede unir oraciones contrarias u opuestas. Por ejemplo, aquí dice, Aquí tenemos dos opuestos porque cada uno toca un instrumento diferente y está separado por un punto y coma. Tú vas a hacer lo mismo. Aquí ya usaron la de una batería. Tú vas a hacer una con una camiseta y otra cosa. Este con un par de patines y otra cosa. Con una raqueta y otra cosa. Entonces, te toca a ti hacer tres oraciones, igual en que se digan cosas opuestas y que estén separadas por punto y coma. También en tu página 62 vas a encontrar este ejercicio. Para esto vas a recordar cosas que hayan dicho ciertas personas para que uses los dos puntos y las comillas. Por ejemplo, aquí está, aquí recordaron algo que dijo su profesor de español. Usaron los dos puntos y luego pusieron lo que él dijo entre comillas. Dice, el profesor de español nos dijo dos puntos y luego ya el último plazo para la entrega es el martes. Ustedes van a poner algo que hayan dicho un familiar. No necesariamente tienen que ser los padres. Pero van a poner mi primo tal, o mi papá, o mi mamá, o mi tía, o quien sea, me dijo. Y ya ponen entre comillas lo que dijo. Cierto personaje de televisión de algún programa que hayan visto hace poco. Este no sé de una caricatura o lo que sea. Ponen tal personaje dijo, ¿no? Este amigo me dijo. Y ya entre comillas ponen la información. No olviden poner los dos puntos en la primera parte que pues es lo que estamos practicando. En lo que es la página 63, que es nuestra última página, ustedes van a poder encontrar este ejercicio. Para este ejercicio vamos a imaginar que estas palabras que tienen aquí no tienen un significado en el diccionario y que nosotros debemos inventarles el significado o la definición. Por favor, no te apoyes de diccionarios. Entonces, la idea es que tú des tu propia definición para cada uno de estos conceptos. Y pues estamos practicando que usamos dos puntos para dar definiciones. El último ejercicio se hace en la libreta. También está en la página 63, pero pues se resuelve en la libreta. Dice, con el tema la importancia de cuidar el medio ambiente, escribe un texto en el que uses cada una de las reglas que se enuncian en el cuadro anterior, o más bien, bueno, las que estuvimos viendo. Entonces, en tu libreta vas a escribir un texto con el tema de la importancia de cuidar el medio ambiente. Puede ser media cuartilla o media página. Y debes utilizar tanto dos puntos como punto y coma. Muy bien. Entonces, estos serían todos los ejercicios. Recuerda, debes subir fotografías de apunte de las páginas del libro de las 61 a las 63 resueltas y de el último ejercicio de las 63 en la libreta. Y una vez que hayas hecho todo esto, habrías terminado tus actividades de español del día. Espero que todo te haya quedado claro. Si no, recuerda que puedes enviarme un mensaje privado por aquí, por Schoology. Estaré esperando tus trabajos y te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos pronto.